En noticias locales hablemos de la importante medalla de plata que consiguió Sonson en los Juegos Paranacionales en la disciplina del tenis de mesa, la protagonista Jessica Lorena Alzate. La tenismesista sonsoneña Jessica Alzate consiguió una importante medalla de plata en Juegos Paranacionales para finalizar un año de triunfos a modo personal y en representación de Antioquia y Sonson. Fue muy bonito porque es la primera vez que voy a la final nacional y además que tuvimos un imprevisto porque nos quitaron varias pruebas, por lo menos pude participar en individual y pude llegar a la final. Y eso fue muy bonito porque es la primera vez que llego tan lejos en mi vida en un nacional y porque esa medalla del segundo puesto significa mucho para mí, mucha alegría. Este fue un año de grandes triunfos y crecimiento para esta deportista que espera validar para el 2020. En Sopó, en Cundinamarca, en Fusagasugá, todos esos fueron los nacionales que fui y también en Perú, los Panamericanos, que también fue muy bonito que me hayan llamado porque es la primera vez que voy a otro país. Bueno, tenemos un torneo nacional en marzo y también prepararme para los Juegos Juveniles Panamericanos. Muchas gracias por todo lo que me han ayudado y les deseo una feliz Navidad.